Si sabes que ya llevo días mirándote Tengo que grabar contigo hoy Vi que tu canal ya estaba llamándome Sube video que ahí voy Tú, tú eres el perro y yo soy el Stitch Me voy suscribiendo y voy dejando like Solo con pensarlo se acelera el pulso OG, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos tus micies van pidiendo más Esto hay que tomarlo y te dan amor puro Miquelito, quiero ver de ti otro videíto Todos los días otro yo te pido Para que te recuerdes que eres el perrito Miquelito, yo quiero verte algún día Miquelito Firmas en la cueva otro diamantito Ya que sé que el arrestón te tiene frito Sube, 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 quiero ver bailar al perro Yo le pongo el ritmo Que le enseñes a los Miquelito Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Miquel Déjame sobrepasar la zona de tu amor Que le das a tus videos Y que provocas muchos gritos Si te pido un video ven dámelo Yo sé que estás grabándolo Llevas tiempo editándolo Mike estás dando y dándolo Sabes que tus videos en mi corazón BAM BAM Sabes que ese Miki está buscando de mi BAM BAM Ven mira uno de sus videos para ver si te sales Quiero, quiero, quiero ver cuál es el video de ayer Yo ya quiero ver un rope o un viaje Empieza normal el perro salvaje Pasito a pasito suave Miguelito Nos vamos pegando a tus videitos En todos tus videos con esa destreza Y la sirvienta y su delicadeza Pasito a pasito suave Miguelito Nos vamos pegando a tus videitos En todos tus videos con esa destreza Y la sirvienta y su delicadeza Miquelito Quiero ver de ti otro videito En todos los videos otro yo te pido Para que te recuerdes que eres el perrito Miquelito Yo quiero verle algún día a Miquelito Firmas en la cueva otro diamantito Ya que la restante tiene frito Sube, 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 sube Quiero ver bailar al perro Yo le pongo el ritmo Que le enseñes a los Miques Tus lugares favoritos Favorito, favorito Miguel Déjame sobrepasar la zona de tu amor Que le das a todos tus videos Y que provocas muchos gritos Miquelito Hace poco tiempo fuiste para mi chiquito Te comiste un chile Ay bendito La próxima vez iré contigo Pasito a pasito suave Miguelito Nos vamos pegando a tus videitos Que le enseñes a los Miques Tus lugares favoritos, favoritos Miguel Pasito a pasito suave Miguelito Nos vamos pegando a tus videitos Hace muchos gritos Nunca olvides al flechito Miquelito No miren en este video te lo estoy grabando ya después de que termine de editar todo eso Como te deía el video del millón de suscriptores como no te lo dice aquí está Y quiero agradecerle a todos los que me ayudaron en esta producción Osea Diego, Destiny, Norty, Link y Edsen Ahora los voy a dejar con Mike A pesar de tu extraña obsesión por el diamantito Que es extraño en serio soy el único que cree que es extraño que esta obsesionado con un material de un juego Bueno A pesar de eso Tengo que destacar el hecho de que has conseguido una cantidad de público bastante numerosa Jóvenes y principalmente niños Con su apoyo, un cariño increíble Y en poco tiempo Pero el número nunca te importó al parecer Porque siempre seguiste adelante Pero porque te gustaba hacer esto Te gustaba subir y hacer videos para Youtube Bueno y te gusta Y seguiste adelante Subiste muchos videos Demasiados Llegaste a no dormir Y a estar bastante mal Te saludo vamos a decir Por no querer decepcionar a tus subs Y también porque te gusta este mundillo de Youtube No se hasta que punto eso es bueno Te armaste del valor suficiente para traer canciones Parodias Bastante pegadizas Pero que en cada una de ellas Cada vez parecías más una cabra usando autotune En serio Lo peor era cuando te escuchábamos cantar la canción sin autotune En serio fue horrible No quieren oír esos fragmentos originales de audio Nadie quiere hacerlo Y seguiste adelante Seguiste subiendo videos Seguiste consiguiendo un montón de cosas Gracias a la plataforma de Youtube Pero también por tu esfuerzo propio Conociste mucha gente Te alejaste de muchos otros Tuviste muchas críticas A la vez que tuviste mucho apoyo Y sigues siendo tú en tu personalidad Sigues siendo el mismo que conocí Que conocimos El grupo que te conoce Probablemente Hubo en algún tiempo en el cual No pudieras dormir tranquilo Por ver la cantidad de críticas que hubo Tras algo que Todos sabemos de que A que me refiero Pero que a pesar de eso Seguías adelante No te detuviste ante nada No te detienes ante nada Y sigues haciendo lo que te gusta Sigue siendo tú Y eso realmente da igual porque A pesar de todo eso Sigue siendo tú Sigue siendo Mike Sigue siendo un Subido 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 tus diamantitos A la verga Subido Lo que te dije básicamente Que sigues siendo el mismo Creo que en tu forma de ser Al menos tu personalidad No ha cambiado mucho Más que el hecho de ser más Confiado O sea tener más confianza Para hablar con el público Y esas cosas Pero que para el resto Me sigue siendo el mismo Mike que conocí Ni me acuerdo Ni me acuerdo Cuando sub tenías Cuando te conocí Pero sigue siendo el mismo Mike Parguela De ese entonces Ese que Era un Parguela Solamente jugaba PvP Y creía que iba a ser El mejor en PvP del mundo Y termino siendo pues Otro youtuber más De Roleplay Pero que lo hace bien Y ya está Así que eso Felicidades Que te lo mereces igual Hola Mike Quería felicitarte ya Por los 2 millones de suscriptores Que has conseguido alcanzar En este momento La verdad Se me hace bastante extraño Y complicado decirte esto Porque me da la sensación De que fue el día de ayer En el que te tuve que hacer Este mismo vídeo Para poder felicitarte Por el millón Y es que Como ya todos sabemos Y no es secreto para nadie Estás creciendo a un ritmo Increíblemente rápido Y también Como tampoco es secreto para nadie Lo estás haciendo Porque le metes una dedicación Y unas ganas a cada vídeo Que es increíble Y es por esa razón Por la que te he querido felicitar Por la que te estoy haciendo Este mini vídeo Y es para felicitarte Porque cada minuto Que has invertido En cada uno de tus vídeos Al final ha terminado Dándote sus recompensas Y creo que es algo Que es muy lindo de mencionar Y también algo Por lo que yo te admiro muchísimo Por las ganas Y fuerzas que le metes A cada vídeo Cada minuto de edición Cada segundo Con cada pixel Cada cosa que haces Está minuciosamente preparada Y eso es algo Que admiro muchísimo de ti Y por eso Hoy te he querido felicitar Ya por tus dos millones La verdad me veo haciendo Ya al día de mañana Uno por los diez Pero bueno En este momento Estás en dos Y te quería felicitar enormemente Por ello Y solamente decirte Muchas felicidades Que muchísimas gracias Por haberme enseñado tanto Hasta el día de hoy Espero que sigas creciendo Como lo estás haciendo Y nada más Como digo Y nada más Y nada más Y nada más